Hoy en Entrevistas Metal Index compartiremos una agradable charla junto al reconocido guitarrista y vocalista Félix Laza, fundador de Lazy, una de las bandas más importantes del heavy rock ibérico. Nos compartirá algunas de sus más profundas cualidades creativas que enmarcan su más reciente producción autotitulada y cómo sigue siendo esta banda de gran referencia en la escena del rock ibérico. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos sentimos muy honrados, muy contentos, agradecidos principalmente con los amigos de Maldito Records por esta gran oportunidad que nos brindan de poder conversar con una leyenda, un músico muy reconocido en la escena del heavy rock nacional en España, obviamente. Y de verdad para nosotros es de gran orgullo porque queremos conocer un poco acerca de esta gran banda que seguramente acá en Latinoamérica ya ha llamado la atención desde hace muchísimos años. Pero sobre todo con estas generaciones nuevas, generaciones jóvenes que están aprendiendo, culturizándose un poco más con lo que es el rock, el rock clásico, el heavy rock. Hoy vamos a hablar con un verdadero maestro de la materia como lo es el señor Félix Laza, guitarra y voz de Lazy. Bienvenido a Metal Index, maestro. Muchísimas gracias, es un placer inmenso y por fin podemos hablar con los hermanos de Sudamericana. Oye, de verdad que agradecidos nuevamente por la oportunidad, agradecidos con el amigo Javier Reactive, el gran delegado de prensa de la gente de Maldito Records que nos brinda esta posibilidad. Bueno, te vemos en estos días allí cuadrando, poder hacer esta nota y de verdad la espera valió la pena, por supuesto que sí. Ahora vamos, luego al final decimos si merece la pena o no. Venga, vamos allá. Y bueno, y por supuesto les invitamos que si es la primera vez que están viendo contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Por supuesto, seguir las redes sociales de Lazy, una banda excepcional. Te vamos a dejar aquí en la descripción los enlaces para que puedas ir a cualquiera de sus plataformas digitales favoritas, escuchar sobre todo esta gran producción, esta última lanzada Lazy, autotitulado 2021. Un disco muy bueno al que le vamos a dar especial atención el día de hoy. Fíjate que una de las cosas que te comentaba la vez pasada cuando estábamos conversando precisamente de esto, de que yo te preguntaba de la recepción del disco, tú me preguntabas después y qué te pareció a ti, ¿no? Qué agradable es escuchar un buen heavy rock en esta época, ¿no? En estos años sobre todo en lo cual se sigue cuidando un poco ese sonido clásico del heavy metal con algunos tintes, obviamente, que se escuchan en una producción con un sonido moderno, un sonido nítido, unas guitarras filosas brutales. El poder sentarte con amigos de distintos estilos que incluso jugamos a escuchar una banda en concordancia y decir vamos a escuchar Lazy. Es una banda que es muy agradable escuchar para oídos de muchos gustos. ¿Sientes de alguna manera, Félix, que esta producción, este 2021 Lazy, es un disco que está lleno de balance en muchas líneas, conceptuales, musicales, etcétera? Sí, es totalmente como estás más o menos describiendo. Nosotros hemos intentado hacer, si es cierto, una especie de balance entre riffs, rockeros, heavys y demás, metiéndole muchísima armonía debajo como capas de guitarra, no solo al estilo típico de hacer. Se le llega, yo qué sé, canción, estribillo, solo de dos minutos, estribillo y final, ¿no? Es el típico concepto clásico, ¿no? Yo esta vez, siguiendo con la tesitura habitual de Lazy, que es una manera de hacer, una manera de componer, ¿no? Bueno, sí he querido darle una dinámica mayor y darle más salidas armónicas a las entradas y salidas de voz. Más que hacer estribillos grupales, por ejemplo, hacer más, recargar en distintas partes lo que es las armonías de voz para que la canción vaya creciendo. Y la idea es que el que lo esté escuchando, empiece a oír la canción y se vaya metiendo. Hay terceras de voz que te van empujando, te van involucrando en la canción y al final, y me está ocurriendo, ¿eh? Y es una maravilla verlo y oírlo. Es que al final de la canción, sin haberla oído nunca, terminas cantándola. Eso es brutal. Y eso era la idea que yo tenía al hacer las diez canciones. Bueno, habían hechas más, hemos considerado grabar diez, pero además en la línea de canciones que están puestas para oír el disco de arriba o abajo, que a hoy no se estila demasiado, pero bueno, es oírla entera, y cuando llegas al final, dices, hostia, la voy a poner otra vez. Esa es la idea, ¿no? Que te atrapen las canciones de tal manera. Entonces, sí, es una especie de balance melódico-riff, sin ofrecarte ni encuadrarte demasiado en tener que hacer un riff heavy, ¿no? Yo al final las canciones, cuando las hago, las hago lo que me sale en ese momento del corazón. De hecho, si los oyentes, pues, tienen a bien a seguir un poco la discografía del grupo tirando hacia atrás, verán que lo que están oyendo ahora, en este disco último, si se van dos discos antes, verán que es el mismo grupo, pero la dinámica del sonido, aun reconociendo exactamente que es leise, es distinta. Porque yo al final no hago con un patrón determinado de voy a hacer este tipo, este tipo. Yo dejo a la canción que crezca ella, y al final manda ella, y cuando termina, también termina ella. No sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo, pero eso es lo que me pasa. Y también me estoy dando cuenta con el tiempo que poco a poco no soy capaz de hacer canciones de dos minutos. Para desarrollar lo que me está pidiendo la propia canción, necesito un poquito más de tiempo, cuatro minutos, cuatro y medio, cinco, y ahí es cuando ya la canción la veo madura. No sé, a veces ocurrirá también en el disco que cuando empiezas a oír la canción, en la mitad, hostia, estoy en la misma canción. El puzzle se mueve tanto para que al final la dinámica termine igual, ¿no? Pero estoy moviendo las piezas de tal manera para involucrar al personal y tal. No sé, yo estoy encantado con el resultado. Claro, y ahí estamos hablando de un punto muy importante, ¿no? Que es progresión. Es algo que inclusive es muy difícil de hacer. Y sobre todo que la progresión también, como tú dices, te la va dando también los años, la experiencia. Como tú precisamente dices, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchando de los materiales más recientes, ¿no? Por así decirlo, Cuando te muerden es un álbum que por lo menos a mí me pareció en lo particular un disco muy cañero de la banda. Yo creo que, no sé si decir si es el más cañero de la discografía. No conozco en sí toda la discografía en sonido, o por lo menos a nivel de composición de todos los discos. No, no es el más cañero, no es. Igual como línea general es cuando le hemos dado, digamos, una vuelta de tuerca más dureza en cuanto al sonido, en cuanto a guitarras y demás. Es cuando le dimos la vuelta de tuerca final, o la penúltima, digamos, para terminar donde hemos terminado ahora. Hicimos esa dinámica o ese disco con un concepto determinado. Luego hicimos el siguiente, que es totalmente distinto, grabado en analógico, con un sonido mucho más abierto, con un sonido más grande. Y digamos que este Lace último es como una mezcla de aquellas dos y como una explosión de las dos. Eso te iba a decir, precisamente, por eso ahí es de donde iba, que precisamente tú das el paseo a estas últimas dos producciones, ¿no? Cuando te muerden y el Deriva, ¿no? del año 2019. Tú precisamente te consigues que este Lace es como una especie de mix en cuanto al concepto de estas dos producciones, ¿no? Y tanto conceptual como incluso lírica. Y allí es donde precisamente se vuelve un álbum muy interesante de escuchar. Pero nuevamente les invitamos, después de que estén en revista, vayan a cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. Allí abajo en la descripción tienen los enlaces para que vayas a cualquiera de tus plataformas Spotify, iTunes, Deezer, Bancam, etc. Donde tú quieras, disfruta de la gran discografía que tiene Lace, sobre todo de esta última producción, saliendo a través de los amigos de Maldito Records. Y yo, por ejemplo, hay una canción que yo, por ejemplo, marqué aquí porque me encantó, que también tiene caña. Me encantó, que es No Podrán. Y ahí habla precisamente, hay algo que es un aspecto que me encanta de lo que tú mismo dices. Que incluso creo que también ha sido una especie de patrón que ha habido, digamos, en la historia de la banda. Siempre es buscar hacer temas que de alguna manera queden en la retina auditiva, por así llamarlo, ¿no? En el tímpano del oyente. Que alguna persona, al momento de que le llame la atención esa letra, se pueda quedar con esa parte significativa del tema. Es preadictos prácticamente cada canción. No Podrán es una canción que precisamente refleja esa fuerza y también refleja esa manera tan contundente que tiene Lace de Tocano. Sí, y la parte fundamental que a la hora de hacer las letras de las canciones es decir algo de una manera armónicamente no agradable, pero sí que sea cantable. Y que en un momento dado la dicción y el acento de las palabras estén puestas claras, de manera que cualquiera lo pueda oír y escuchar y entender exactamente, ¿no? Yo a las letras les doy muchísima importancia. Intento jamás cambiarle un poco el acento a las palabras y el mensaje que siempre es sugerido, porque tú puedes decir lo mismo de una manera muchísimo más soez y, bueno, pues digamos, más directa si quieres. Pero también es un poco más vasta, más cutre, hasta más fácil. Pero una manera de sugerir diciendo de manera que cuando lo escuches te haga pensar es lo más difícil de conseguir. Y sobre todo si lo quieres meter en un tema armónico de manera que le quieras involucrar al personal en la canción, ¿no? No Podrán es un grito de libertad de manera que no nos encajonen, nos encorseten y por imperativo legal nos han encerrado en casa dos años a todos, ¿no? Entonces, es un grito de que, bueno, no van a cerrar las bocas ni parar las manos, pero ojo, estate despierto, porque en nombre del Estado se hacen un montón de cosas que teóricamente son por nuestro bien, pero que al final, como tenemos tantas ganas de meterle el cuchillo a lo que sea, pues al final aprovechamos un poco el tema para encorsetar más al personal, ¿no? Entonces, por eso digo que si no lo ves, no sé dónde miras. Entonces, las palabras están puestas de manera que el que lo escuche no es que le atrape, pero sí que le haga pensar un poco en su situación personal dentro de la sociedad. Yo a eso le doy muchísima importancia. No solo en la denuncia social, ¿eh? En un momento de una relación personal o en alguna injusticia o lo que sea, ¿no? Yo intento, intento escribir lo que veo que me pasa a mí y lo que veo que pasa en la sociedad, ¿no? Pero de la parte crítica, además, de uno mismo también, ¿eh? No decir lo fácil de la sociedad me aplasta, el mundo contra mí y bla, bla, bla. Eso es fácil, ¿no? No, no, tú, tú, ¿qué vas a hacer tú para mejorar tu vida y tu entorno también, ¿no? Porque al final, si crecemos todos es cuando crecemos. Lo demás crece alguno y los demás quedamos siempre en la cuneta, ¿no? Entonces, esa parte crítica a mí me interesa mucho. Interesantísimo. Y una de las cosas que precisamente quería preguntarte, ¿no? Con respecto, fíjate que allí más o menos me lo sumaste allí con respecto precisamente a este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En esta época pandemia, ¿no? Que aunque todavía, digamos que ya estamos entrando en una cierta normalidad, en España ya se está empezando a ver, en Europa ya hay países que tienen prácticamente un 90% de normalidad, por así decirlo. ¿Qué tan complicado fue precisamente el poder lanzar el disco? Se previó lanzar este disco anteriormente, por lo menos previsto a la fecha de lanzamiento que estaba pautada este año. Y con respecto a la manera de trabajarlo, ¿no? En la parte, me dices que, por ejemplo, precisamente el disco Deriva fue un disco más análogo, aunque fue un disco que más estuvo con un sonido un poco más orgánico, por así decirlo. En este disco trabajaron de otra manera, en la parte de trabajar con plugins, por decir un ejemplo, siguiste igualmente trabajando y confiando en lo análogo. Cuéntanos un poco cómo fue ese desarrollo de este disco, es que le hice. La idea, hilando un poco la conversación anterior, lo de cuando te muerden, que fue totalmente con amplificación, una locura, cuatro amplificaciones mezcladas y tal, todo valvular y bla, bla, bla. Luego hicimos Deriva, totalmente grabado en analógico, con mesa analógica y demás, todo microfoneado y demás, dándole un sonido un poco más, digamos, abierto, dinámico, más orgánico, como has dicho. Y ese era otro concepto. Y ahora, como el anterior disco lo hicimos con el técnico que ha grabado este, o Ian Lizasso, es el productor del disco y el que lo ha grabado y demás, junto conmigo la producción, pero el tema de la grabación, edición y todo lo ha hecho él, yo en Deriva conecté con él en lo más importante que puedes conectar, que es que él me entiende las canciones y entiendo el sonido que ando buscando. Entonces, hablando con él, con el sonido de guitarras y tal, la única manera que veíamos posible, con los medios que teníamos nosotros y tal, de conseguir este sonido de guitarra tan bestial que hemos conseguido ahora, era a través de unos plugins, que es contra la tecnología no puedes ir, hemos conseguido unos plugins devastadores, les hemos dado nuestro color para que los acordes abiertos suenen limpios, pero grandotes y que te atrapen, y hemos conseguido un sonido tremendo. Entonces, todo ha ido un poco derivado a buscar ese sonido de guitarra que hemos conseguido ahora en este LACE, ¿no? Y estamos encantadísimos porque la ventaja que tenemos ahora es que nosotros podemos llevar este mismo sonido a directo y encima el técnico de directo es el mismo que ha hecho la producción del disco. Entonces, ahí es donde hemos empastado lo que yo andaba buscando y ahora estoy encantado. O sea, prácticamente la gente lo que se va a conseguir en directo es lo que escucha en el LACE, prácticamente. Prácticamente, sí. Ahora ya todo depende si nosotros somos capaces de tocarlo. Pero bueno. No, 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 eso no hay duda, Félix. Eso no hay ninguna duda. No. Hoy a la mañana hemos hecho un ensayo bestial de tres horas y la gente estaba saltando, encantados. Eso suena que atruena. Y luego las ganas terribles de poder mostrar el trabajo en directo, ¿no? Nosotros llevamos muchísimos años de trayectoria como banda, pero para mí ir a un ensayo después de treinta y pico años y ver que los otros tres miembros del grupo y yo mismo, ¿no? Estamos ensayando y estamos ensayando como cuando teníamos veinte años, la gente saltando, riendo, no sé, es difícil de explicar, pero es maravilloso de sentir y vivir. Y respecto a lo de la pandemia, la pregunta o el comentario que estabas haciendo, la idea de sacar el disco era exactamente igual. Hubiera pandemia o no hubiera pandemia, hubiera sido exactamente igual. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia nos ha roto un poco el paso porque ahí no sé cómo ha sido, pero aquí no nos dejaban juntarnos para... En una visata no nos dejaban juntarnos. Aquí en Sudamérica estamos... Te voy a poner unos seis, siete meses atrasados con respecto a Europa. De nada más imagínate. Bueno, pues entonces os toca todavía un montón de mierda, ¿vale? Bueno, no, si son solo seis meses vais bien. Entonces, como no nos dejaban juntarnos para ensayar debidamente y tal, nos ha roto un poco el paso porque lo hemos hecho a través de internet todo. Entonces, gracias a la tecnología, pues también puedes, incluso como estamos haciendo ahora, pues hablar directamente con el otro guitarra, con el bajista, con el batería y tal. Y bueno, hemos montado así. Tampoco es demasiado problema porque nos conocemos tanto tocando que yo le mando dos ideas a la banda y la banda las pilla enseguida porque nos conocemos ya. Si ya saben lo que voy a tocar casi antes de tocar, ¿me explico? Entonces, por ese lado, muy bien. Peor es el tema, el tener que ver como las familias de los compañeros que viven de la música, técnicos, montadores, managers, a esa gente se les derrumbó el mundo porque era su manera de subsistir y su manera de vivir única y esos han sufrido un montón, mogollón, que se dice aquí. Entonces, por esa parte ha sido la parte más agria en un momento dado porque aquellos necesitaban funcionar para poder tirar adelante, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se ha tenido que descabalgar, otros, algunas bandas lo han tenido que dejar, otros lo hemos podido aguantar porque nosotros, independiente del funcionamiento como banda, tenemos nuestro propio funcionamiento personal externo a la banda de manera que nos permite subsistir, ¿de acuerdo? Pero la parte más dura ha sido ver que los compañeros de viaje, pues yo lo que digo, técnicos, managers, montadores, rodis y tal, eso se han sufrido mucho. Ahora, aquí más o menos se empieza a tocar y empieza a moverse un poco el tema y ahí digamos que las caras que se ven son de otra manera y ya hay otra alegría, pero ha sido difícil. Con respecto a este último punto, fechas, Félix, fechas con respecto a la presentación, ya tienen pautadas algunas que nos puedas adelantar, ¿qué nos puedes decir? Sí, sí, ahora mismo, hace dos semanas hemos tocado en Mérida, pues ha sido fabuloso porque hemos tocado después de dos años, no sé si es toma de casualidades de la historia, ¿no? Pero hemos tocado debajo de un acueducto romano, ha sido todo un encaje de muchas emociones, ha sido muy bonito. Ahora, el día 27 de este mes ya empezamos con la presentación del disco como tal, empezamos en Madrid, luego nos vamos a Valencia, Murcia, Vitoria, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Vigo, tenemos un montón por todo el estado ya previstos, luego los festivales que irán saliendo, algunos los tenemos medio cerrados, pero tal y como está el tema, tampoco se puede decir porque hay festivales que se caen, otros vienen, otros nada, y tampoco nos gusta demasiado avanzar, vamos, Zaragoza, vamos, vamos, para luego no vamos, no vamos, no vamos. Entonces, lo que estamos seguro lo mostramos y ya está. Entonces, tenemos además, hemos hecho un paquete con un grupo de Bilbao que se llama Valdemar para tocar juntos en varias actuaciones, haremos seis o siete y nada, Leña y Zurra y Brea a tope. Oye, brutal, brutal. Valdemar, casualmente, te lo digo eco, de anécdota, ¿no, Félix? Eso justamente, esta banda me la nombró un amigo, le voy a mandar un gran saludo, se llama Carlos Chiesa, es un amigo que vive en San Sebastián, él tiene una banda de death metal melódico que se llama Mission Set, pero es muy buena, se la recomendamos también, por supuesto. Y casualmente también me estaba diciendo que, creo que Valdemar había tocado otro que este mismo fin de semana, creo que tocó, este sábado pasado ha tocado, sí. Este sábado pasado tocó y casualmente me estaba diciendo para buscar la manera de ver si lo podíamos mostrar aquí en el canal y bueno, ya la referencia tuya, por supuesto, que ya es más que obvia que tiene que estar aquí en Metadimax. Esos son más heavys que, yo que sé, que una ferretería o una lluvia de hachas o... O sea, el amigo Carlos Pedro y estos, vamos, los Judas son los jovencitos, son Carlos con esos. Oye, brutal. Además, nos llevamos muy bien porque las veces que hemos coincidido en festivales y tal, Carlos que es colega de toda la vida, incluso ha venido corriendo desde el otro escenario a hacerse un tema conmigo en directo, luego se va corriendo al otro, está loco como yo, igual, igual, o peor, que es difícil, es difícil, pero bueno, muy bien, muy bien. De verdad, muy contento nuevamente acá con la presencia del mítico, del gran músico reconocidísimo en la escena de heavy rock, Félix Laza. Recuerda nuevamente seguir las redes sociales de Leice, acá en la descripción están todas las redes sociales para que puedan seguir la actualidad de esta fabulosa banda de heavy rock nacional, española, y de verdad que muy contentos por tenerlos acá en Metal Index. Félix, de verdad nuevamente agradecidos por esta oportunidad, si tienes algún mensaje, Félix, que quieras darle a todos los fanáticos del heavy rock, del heavy metal en general aquí en Latinoamérica, si hay posibilidades, oportunidades de que puedas venir para acá o anda en algún momento, tienes pensado, qué les puedes decir, qué puede decirse acerca precisamente de esta producción para que la gente se anime y la escuche. Casualidades de la vida, ¿no? Pero justo la semana pasada estuve hablando, aparte de con la gente de Maldito, con nuestro manager, con la banda y tal, y decíamos, no va a pasar 2022 casi seguro sin que vayamos a Sudamérica a tocar, estábamos pensando. Excelente. Y bueno, para nosotros sería maravilloso, un orgullo tremendo, además las ganas son tremendas de ir, y bueno, para nosotros ya te digo que sería un placer inmenso. Respeto a la gente, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras, sobre todo después de la pandemia, y esto no es un rollo metafísico, ni una autoayuda, ni leches ni vinagres de estas, ¿no? Yo creo que la música es vida total y no necesitamos tanto para ser felices y hacer felices al resto. Yo creo que con dejarnos llevar con el corazón y dejarnos ayudar unos a otros y ayudar en lo posible al que esté al lado, con eso vamos suficiente. Y al final el rock and roll es eso, es visceral, energía, protesta también, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo la vida es así, y tiene que ser cosas buenas, cosas feas, las muescas en la culata te ayudan igual, pero la música es vida, yo al menos lo siento así, para mí es fundamental. Y lo importante es ser felices y no joder a nadie. Así es, no joder a nadie, precisamente como dice Félix, una frase definitivamente rock and rollera, que obviamente tiene que quedar enmarcada como parte de lo que es la esencia de lo que transmite precisamente Leisa, lo que transmite musicalmente Félix Laza, a través de toda su trayectoria, ¿no? Ah, se me había olvidado preguntarte, por supuesto que es muy importante que hay que mencionarlo así, y obviamente ustedes recientemente, hace unos años para acá, ya vienen realizando este contacto para precisamente trabajar con Maldito Records, el trabajar con ellos, ¿cómo te sientes? Trabajando con una isquera de tan brutal presencia en la escena del metal ibérico, del metal latinoamericano, del rock y metal latinoamericano, porque muchas de las bandas que están actualmente fichadas en Maldito Records son muy seguidas acá en Latinoamérica, ¿para ti qué representa el estar en este serie? Al final, nosotros cuando volvimos después del Parano hace un montón de años, yo a Emilio le conozco desde hace un montón de años, ya entonces habíamos hablado de empezar a hacer algo conjunto y demás, pero yo veía que tampoco era el momento adecuado tanto para la banda como para Maldito tampoco, ¿no? En aquel momento. Este ha sido el momento que hemos elegido tanto como el manager, como él mismo y tal, y como plataforma Maldito y demás, y yo creo que es un acierto total, estamos encantadísimos de cómo trabajan, es una relación que para mí es muy importante, que es una relación personal y cercana y sobre todo sincera, las cartas tienen que estar boca arriba, y si es feo es feo, y si es blanco es blanco, y si es negro es negro, pero el primero que me lo tienen que decir son ellos, y aquí no hay tintas de por medio, entonces yo estoy encantadísimo porque al blanco al pam pam y al vino vino, no sé si se dice algo así por ahí, pero entonces estamos encantados, entonces para mí en este caso y para nosotros en general como banda, es como cuando vuelves a casa y es fundamental. Brutal, de verdad nuevamente Félix agradecido por esta oportunidad, estamos de verdad bendecidos, lo voy a decir así, bendecidos de tener tu presencia, una leyenda del Heavy Rock como tú, que de verdad pueda darle una chapa a nuestro canal, porque así lo siento, de verdad decir, tenemos en nuestro canal una entrevista con Félix Laza, no es algo que se dice todos los días y de verdad que es un gran honor, y nuevamente les invitamos a que sigan las redes sociales de Leice, acá abajo en la descripción para que vayan a todas sus plataformas favoritas, y vayan y dijeran lo que es esta última producción Leice 2021, bajo obviamente el lanzamiento de Maldito Records, recuerdan si es la primera vez que están viendo nuestro contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan interesantes charlas, como la que tenemos con el maestro Félix Laza el día de hoy. Félix, muchísimas gracias. Un honor, cuidaros mucho, nos vemos en Sudamérica. Nos vemos por acá, esperemos vueltas por acá, ya será hasta la próxima. Un placer. Ya será hasta la próxima. Lombo. Y los vio pasar doblando las raíces, hoy el amor no sabe lo que dice.